Bienvenidos a nuevo al canal, bienvenidos a conocer información interesante de las cosas que ha estado sucediendo en el mundo Warzone y el contenido que nos espera en los próximos días y también en la siguiente temporada. Claro, que todo eso que se está comentando sobre esta colaboración podría tornarse una decepción y ya se los voy a estar comentando. Como siempre en cada video pues hablamos de muchas cosas, por eso recomiendo que se queden de principio a fin para que no se pierdan nada. Y bien, todo parece indicar que Call of Duty piensa hacer una colaboración con Deadpool y Wolverine. Sabemos que la película se lanzará en este mes y ahora mismo se está hablando de esto porque hay de por medio algunas pruebas que se encontraron en los archivos del juego después de esta última actualización. Por eso desde este fin de semana se está comentando sobre este tema y aquí quiero poner dos escenarios, el bueno y el malo por así llamarlos, ya que posiblemente nos llevemos una decepción, al menos los que les guste estos personajes. Vamos con el escenario bueno. Como dije, la película se va a estrenar este 26 de julio y claro, la temporada 5 también llegaría en este mismo mes, en este caso llegaría por el 24. Toda esta información, insisto, se basa en filtraciones, no hay nada de información oficial. En todo caso, filtradores publicaron imágenes, modelos 3D de movimientos o remates finales y dentro de esos remates sugieren que se trataría de un movimiento final que le corresponde a Deadpool por la forma en que dispara y la actuación final en su pose y movimientos con los dedos. Por acá hay otro ejemplo más y vemos que es lo que hace la pose normalmente de este personaje. En todo caso, parece ser que hace el mismo remate, pero su movimiento final o el movimiento o pose que cierra toda esta acción será diferente. Tiene dos variantes de posturas finales, según estos modelos 3D que podemos ver por aquí. Entonces, todo parece indicar que vendrían también con sus respectivas armas. Ahora, por ahí salió otro movimiento más en donde según sus acciones es como si tuviera superpoderes, ya que lo lanzan tomándolo de una pierna y para hacer esto necesitas que sea alguien con algún poder especial. Por ahí se dice que sería otro de los personajes dentro de esta misma película, como es el llamado Colossus. Otros dicen que se encontró cierto texto que dice amarillo, por lo que se especula que sea Wolverine. Y dicen esto porque de por medio hay la palabra y hay una imagen con ese color y el de Deadpool termina en rojo. Es por eso que ahora mismo saltan con esas especulaciones de que estos dos personajes llegarían para Warzone como colaboración en la temporada 5. Ahora, esto hablando del plano positivo de las cosas buenas, porque si esto se llega a dar sería pues muy bueno, ya que seguramente habrá mucha gente que se lo va a comprar, hay mucha gente que es fan de estos personajes y más que seguro que va a pegar toda esta colaboración si es que esto llega a ser verdad. Ahora, pasando al plan malo o el plan negativo, es que tengo que decirles que mucha gente está diciendo que no porque haya ciertos textos o cosas que involucren el amarillo y el rojo, ya podemos sacar como conclusión de que efectivamente pues vamos a tener a Deadpool o Wolverine dentro de lo que es Warzone como tal, como operadores totalmente jugables. No es así. Y recordarán que en su tiempo también se habían encontrado tarjetas de visita con cierto escudo y en su momento también se empezó a decir que vendría pues una colaboración con lo que es el Capitán América cosa que después ya sabemos que no se dio hasta el momento, pues no se tiene ningún indicio de que piensen meter esta colaboración y bueno, como vuelvo e insisto, en su momento también ya se dio este tipo de noticias, este tipo de información al final no trascendió, nunca tuvimos un Capitán América porque en aquella tarjeta de visita pues estaba este escudo y ya mucha gente pues empezó a especular los mismos filtradores que encontraron y bueno, pues al parecer ahora todo esto se torna una vez más en este tipo de coincidencia que vamos a ver si es que al final se convierte en una realidad o no. Pero ahora mismo lo que les puedo decir es que no estemos con tantas esperanzas de que esto se dé. Como insisto, si se llega a dar a buena hora sería una muy buena colaboración y ya veremos mientras siguen avanzando con las actualizaciones que más que seguro que se podrá encontrar algo más oficial o más contundente. Si bien es cierto, estamos hablando de un remate, cosa que no es lo mismo que una tarjeta de visita pero insisto, esperemos a la información real, la oficial, ellos lo van a estar entregando más que seguro en este mes a medida que nos acerquemos a la temporada 5 ya oficial, con todo ese marketing, con todas las novedades pero bueno, ponen aquí en los comentarios qué es lo que opinan, qué les parece, bien, mal, los estaré leyendo. Luego tengo que decirles que hay un evento que se nos viene en esta misma semana, es un evento nuevo llamado Peloton Vacacional, el cual nos dice La playa está llamando y la fuerza operativa está de vacaciones completa los desafíos del evento para ganar recompensas tropicales no olvides el bloqueador solar, esto inicia en dos días y más que seguro que no sé si ocurre el día de hoy, en las próximas horas o en estos días donde se revele finalmente, se filtre todas las recompensas lo que vamos a poder obtener y también la recompensa final que esperemos que esté buena, así que ya lo saben estar atentos aquí al canal, activen esa campanita esto es lo que les puedo comentar hasta este momento, suscríbete si eres nuevo por aquí y nos vemos en la próxima con más, chao